Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha muy fuerte? Les quería dar la bienvenida a esta actividad en la que damos inicio formal a la escuela de verano, paradójicamente, aunque estamos en invierno, del European Consortium of Political Research, en la cual nos complace además tener no solamente excelentes académicos presentando, sino también un grupo muy selecto de estudiantes, tuvimos muchísimas postulaciones a la escuela, hubo muchos estudiantes muy buenos, muy talentosos que quedaron fuera, pero estamos felices de tenerlos a todos ustedes aquí participando de esta actividad. Como ustedes saben, uno de los principales temas de la escuela de verano es la representación democrática, que es el tema central del núcleo milenio que dirijo sobre desafíos a la representación democrática. Nosotros nos centramos en la experiencia chilena en perspectiva comparada, pero nos interesan muchos casos más allá del caso chileno, de América Latina, del sur global y de otras regiones del mundo, para hacer contrapunto y justamente analizar los problemas que enfrenta Chile. Para eso, en la actividad de hoy, nos acompañan tres panelistas de excelencia, que tenemos muchísima suerte de contar con ellos, no solamente en esta actividad, sino en la escuela. Aunque no necesitan ningún tipo de presentación, la formalidad dice que igual los tengo que presentar. La profesora Wendy Hunter, que es doctora en ciencia política de la Universidad de California, Berkeley, y profesora de gobierno de la Universidad de Texas, a Tosti. Es autora de innumerables publicaciones, ha analizado muchísimo el caso de Brasil, tiene libros muy conocidos de Transformation of Worker Party in Brasil y Eroding Military Influence in Brasil. Y más recientemente, el libro Leftist Government in Latin America, que ha sido muy leído, de hecho los estudiantes lo utilizan en los cursos, tanto a nivel de pregrado como de postgrado, del cual son el profesor Wayland y la profesora Hunter coeditores. También nos acompaña Marisa von Bulow, que es doctora en ciencia política de John Hopkins y académica de la Universidad de Brasilia, donde se desempeña en el área... O sea, yo acá puse de Relaciones Internacionales, pero yo creo que estás abandonando cada vez más tu área y moviéndote a la política comparada, descubriendo el camino de la política comparada. Escribió un libro muy interesante, Building Transnational Networks, Civil Society and the Politics of Trade in the Americas, que recibió el premio Luciano Tomassini de LASA en 2012. Y acaba de editar junto con Sofía Donoso, que nos acompaña también hoy, un libro muy interesante, titulado Social Movements in Chile, Organization, Trajectories and Political Consecuences, que está disponible en Amazon, si lo quieren adquirir, y es muy interesante y muy recomendable. Y se lanza el miércoles, ya que estás haciendo la campaña. Y se lanza el miércoles, aunque tenemos un overlap de horario, entonces no están autorizados. Pueden estar en, ¿cómo es? No en cuerpo, pero sí en alma, ¿no? Sí, perfecto. Pero se lanza a las 5 de la tarde, o sea, capaz que corriendo, a lo mejor alcanzamos a llegar. Y por último, el profesor Kurt Weyland, que obtuvo su doctorado de Ciencia Política en Stanford y es profesor de la Universidad de Texas, a Tostin, es autor de un montón de libros, muchos de los cuales también son lectura obligatoria, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, en nuestras carreras de Ciencia Política, entre los que destacan Democracy Without Equity, The Politics of Market Performing Fragile Democracies, y más recientemente, Making Waves, que además tuvimos la suerte de tenerlo al profesor presentando el libro un poquito antes que saliera, ¿no? Acá en la Universidad Diego Portales. Entonces la idea es tener una conversación informal respecto de los desafíos a la representación democrática. La idea es unos 15 minutos cada uno, si se extienden un poquito tampoco estamos tan contra el reloj. Y la idea es dejar un buen espacio de tiempo para preguntas y comentarios para tener un diálogo después. ¿Ok? Gracias. ¿Pueden empezar? Si quieren hacerlo por orden, usualmente lo hacemos por orden alfabético, pero no sé, como ustedes quieran. ¿Pueden empezar con B o B? ¿Bone o B o B? Lo que sí les pido es que hablen al micrófono, porque estos se están transmitiendo por streaming, entonces de esa manera, se ha grabado. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Muchísimas gracias a Rosana I por sus muy amables palabras, y a la Universidad Diego Portales, a los organizadores de la Escuela de Verano. La verdad que es un gusto estar de nuevo en Santiago. Pidieron que habláramos de los desafíos a la representación democrática, la democracia en América Latina hoy. Como saben, vengo de Brasil. Así que, ¿por dónde empezar? Vivimos, como ustedes saben, la mayor crisis de nuestra democracia desde el proceso de transición. Quizás, no sé, la mayor crisis en todos los tiempos, al menos así se siente, estando justamente en medio de esa crisis. Pero entonces decidí no hablar de eso, sino que hablar del tema de la desigualdad, pero en conexión con los usos de las nuevas tecnologías digitales, que es la línea de investigación que estamos empezando en la Universidad de Brasilia. Porque, bueno, a mí me parece que el desafío a la democracia en América Latina sigue siendo el tema de la desigualdad. Y ahí hay un relatorio muy interesante, la oficina del PNUD en Chile, que habla de las diferentes formas de la desigualdad en América Latina y pone énfasis en la desigualdad en el acceso a las decisiones públicas, a las decisiones políticas. Y quiero hablar de eso en conexión con las nuevas posibilidades de participación política en medios sociales. Y acá estamos hablando de, como dije, una línea de investigación que está empezando. Entonces, quiero simplemente plantearles cuáles son algunas de nuestras preocupaciones, algunos de los temas sobre los cuales estamos hablando, estamos debatiendo, y me encantaría recibir las reacciones de ustedes. Y al hacerlo voy a hablar un poquito también sobre el caso de Brasil, pero no mucho. Armarine ya, y acá es un bounce, ¿no? Abajo, no sé si lo ven. Por algunos años, la posibilidad de usar las nuevas tecnologías digitales era como casi un nuevo weapon of the week, ¿no? Como un instrumento de los menos poderosos para... No puedo volver, no importa. Para incidir en la política. Entonces, todo eso, las fotos, los cartoons, gracias. Como ese, simbolizan eso, ¿no? Es el gran optimismo con, sobre todo, Facebook y Twitter en el contexto de la llamada Primavera Árabe, pero también Occupy, Indignados. Hay toda una ola de mucho optimismo respecto a las nuevas posibilidades de participación de individuos, sobre todo frente a regímenes autoritarios. Eso caracterizó, digamos, una primera etapa. Yo creo que hemos avanzado mucho desde entonces en los debates sobre los potenciales impactos democráticos del Internet y hasta el punto que hoy estamos casi en un momento antagónico, ¿no? En que en la realidad hay mucha preocupación sobre esas nuevas tecnologías en el marco, por ejemplo, de las elecciones en Estados Unidos y el fenómeno de la posverdad con Trump. Entonces, yo en la realidad quisiera, obviamente, ir más allá de lo optimista y pesimista respecto a las medidas sociales y enfatizar algunas preocupaciones, digamos, algunas cosas que yo creo que todavía comprendemos mal, porque son fenómenos muy nuevos, pero que están en la agenda política si pensamos en términos de la calidad de la democracia y el tema de la desigualdad. Bueno, algo obvio es que todavía el acceso, los usos, la producción de contenido en Internet siguen siendo muy desiguales. Por regiones del mundo y adentro de nuestros países son las zonas urbanas, son los más ricos, no solamente los que tienen mejor acceso, sino los que saben usar más los potenciales de esas nuevas tecnologías y los datos de producción de contenidos son increíblemente desiguales. Son muy, muy concentrados en las regiones más ricas del mundo y en los sectores muy chicos de la población en cada uno de nuestros países. Pero eso, digamos, es lo más obvio en términos de reproducción de las desigualdades. Yo quiero hablar en los pocos minutos que tenemos de dos otras temáticas que me parecen muy importantes en términos de desafíos y desafíos para la democracia, desafíos para nosotros como cientistas políticos para entenderlo. La calidad de la conversación, de la información y los límites del activismo virtual. En términos de calidad de los debates, ahí también quiero hablar de varias cosas distintas. Primero, el tema de las falsas visibilidades. Y ese es un tema que nos está preocupando mucho en el marco de ya el periodo preelectoral en Brasil, pero que también ganó mucha importancia de nuevo en las elecciones en Estados Unidos, en México, hace un par de años, que es el tema de los robots, de los trolls, de la dificultad para entender cómo son los procesos de producción de visibilidad y de producción de agenda en las medias sociales. Cuentas falsas que diseminan automáticamente mensajes, dan una falsa idea de lo que es importante y qué es lo que deberíamos estar debatiendo. Otro tema que es relacionado con ese, pero un poco distinto, se refiere al contenido de ese debate, a las formas como debatimos. Y ahí el tema de la ironía, el uso del sarcasmo, hicimos hace poco, yo comentaba hoy en la mañana, tenemos un proyecto de investigación sobre el impeachment, cómo se debatió, el impeachment en las medias sociales en Brasil y uno de nuestros hallazgos es justamente el uso diseminado de la ironía para no debatir. El uso diseminado del sarcasmo para decir cosas como golpe es el preso a la fotocopia en mi universidad, golpe es mi novia que me traicionó con otro y así en adelante. Entonces, hicimos un data mining en base a menciones a golpe en Twitter y hicimos un análisis de contenido de esos mensajes y claramente estaban buenos, como esperado, los que piensan que el impeachment fue un golpe de Estado y entre los que no están de acuerdo con esa lectura, la discusión no era si bueno, entonces no hubo golpe y por qué no hubo golpe, sino que era más bien el tratamiento irónico y sarcástico de la idea del golpe. Y obviamente la mentira o la posverdad, la diseminación en 140 caracteres o en Facebook de rumores falsos. Acá no se ve, pero estoy simplemente citando una investigación que dice que se tarda entre 10 y 20 horas para desmentir un rumor online. Es una gente a la computación que está muy activamente haciendo análisis sobre diseminación de mentiras y rumores de Internet y tratando de reflexionar sobre maneras como hacer frente a ese fenómeno. Entonces, de nuevo, yo no tengo acá la solución para eso, sino que simplemente le estoy poniendo lo que yo creo o lo que estamos viendo como desafíos de los usos de Internet. Hace muy poco, hace, de hecho, una semana, la revista Information Communication and Society lanzó un número especial sobre populismo y uso de medidas sociales. Y ese es un otro aspecto más del tema de la calidad del debate de Internet. Podríamos de nuevo mencionar a Trump, pero traje acá el ejemplo del actual presidente brasileño Michel Temer. Lo que dicen en esa revista, en la introducción a ese número especial, es que las medidas sociales son muy conducivas, muy atraentes para un estilo populista de comunicación, más allá de todo el debate sobre el concepto de populismo. ¿Por qué permiten hacer cosas como esto? Por ejemplo, esto es Michel Temer, presidente de Brasil, cuando denunciado por la Policía Federal por crímenes de corrupción. ¿Qué hace? Entra al tuit y dice, Yo debo explicaciones al pueblo, no está mostrando, acá. Debo explicaciones al pueblo, a cada ciudadano brasileño, a mi familia y amigos. Listo. Se terminó. Y obviamente no hay ningún tipo de explicación. El accountability no pasa por acá. ¿Qué hace? Y lo otro que dicen en ese muy interesante texto de introducción al número de la información, communication and society, es que además del uso de medidas sociales, presentar muchas oportunidades para ese tipo de comunicación vacía y personalizada que el Internet favorece contenidos que maximizan la atención. Un estilo que ellos llaman de populista, de comunicación, de simplificación, de emocionalización, de negación que incrementa la atención que uno recibe en un ambiente donde sabemos lo que hay es exceso de información. Un otro aspecto de la desigualdad tiene que ver con la capacidad de tener redes horizontales creadas a partir de nuestra comunicación en Internet. Entonces, digamos, otro aspecto que me parece tiene incidencia en cómo pensamos la democracia, los impactos de esas nuevas tecnologías en democracia. Ese grafo, el resultado de una colecta que hicimos de nuevo en Twitter, muy chica para patrones de Twitter, acá está en base a 75 menciones de hashtags en tres días, en marzo del año pasado, un poco antes, por lo tanto, del impeachment de Dilma Rousseff. Acá es la red de los usuarios en contra del impeachment y acá es la red de usuarios en favor del impeachment. que ven que hay, esta es más grande, pero también es más heterogénea, hay más clústeres que esta que es más homogénea. Pero lo que yo quisiera llamar la atención acá es, bueno, primero la polarización, obviamente, pero eso tiene que ver con el tipo de búsqueda que hicimos, que fueron por hashtags que se posicionaban claramente los dos fogos, entonces tampoco es muy sorprendente que el resultado sea esa polarización. Lo más interesante me parece es la estructura de la red en términos de esto, los superusuarios, los nodos, el tamaño de los nodos tiene que ver con la cantidad de veces que los mensajes de esas cuentas, cada nodo es una cuenta, en Twitter fueron retuitados. y esta estructura asimétrica, digamos, en que hay actores muy centrales, básicamente una estructura en tres niveles, actores muy centrales, es como una semiperiferia, y después una fragmentación muy grande de actores muy periféricos. Pero esta gran concentración la hemos visto en varios debates políticos, en Internet. y esos actores, acá hay una heterogeneidad, digamos, pero varios son actores de los medios tradicionales, que se supone estarían perdiendo fuerza en esas redes de comunicación, otros son individuos, celebridades, y acá, en el caso del movimiento en contra del impeachment, acá aparecen algunos políticos, acá aparece la cuenta personal de Dilma Rousseff, y acá hay menos presencia de esos actores institucionalizados. Acá también aparece la cuenta de algunos partidos políticos y parlamentarios, y acá no. Entonces, de nuevo, el potencial de esas redes sociales, de esas redes sociales, para generar relaciones más igualitarias, para generar formas de comunicación más horizontales, esferas públicas, con acceso más abierto, bueno, todavía yo creo que tenemos que hacer bastante investigación y hay cosas que están llamando la atención más bien en el sentido contrario. Y, finalmente, un último aspecto que quisiera subrayar es el tema del activismo, porque una de las cosas que la literatura ha hablado mucho es el empoderamiento individual a través del uso de esas nuevas tecnologías, o el llamado activismo en el sillón. Tenemos muchos ejemplos de eso, de individuos que efectivamente han logrado tener un gran impacto a través del Internet, o sea, llamando para protestas, el ciclo de protestas en el 2013 en Brasil, vimos, por ejemplo, individuos que creaban un evento en Facebook llamando a una protesta y realmente se generaba una protesta muy grande, o la primavera árabe, el caso de Egipto, es famoso, el video llamando a la protesta de una chica egipcia que no tenía ningún vínculo con organizaciones o partidos políticos y así, ¿no? Tenemos muchos y muchos ejemplos de ese empoderamiento de los individuos y, sin embargo, yo creo que el tema de los impactos más a largo plazo del activismo online todavía es un tema sobre el cual conocemos poco y, obviamente, una sociedad civil fuerte, organizaciones fuertes enraizadas en la sociedad civil son importantes para la democracia y yo creo que todavía no tenemos evidencia empírica de que los usos de medidas sociales contribuyen para ese tipo de construcción de una sociedad civil fuerte. Pueden ser relevantes para poner temas en la agenda, pueden ser relevantes para promover movilización, pero todavía la evidencia que tenemos es que son impactos de corto plazo y no de mediano y de largo plazo como deberíamos tener. ya, hasta aquí me quedo, muchas gracias. 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 Aplausos Gracias. Ok. Agradezco la oportunidad de estar aquí en la Universidad Diego Portales y de poder hablar en esta mesa. Doy gracias a los organizadores, Rosana y Cristóbal, del ECPR Summer School por invitarme. Mis comentarios hoy se enfocarán en lo que considero uno de los más importantes desafíos a la representatividad democrática en América Latina hoy. Me refiero al desafío que presenta el crimen y la inseguridad ciudadana, en conjunto a la dificultad que tienen los gobiernos democráticamente de electos en responder efectivamente a estos problemas. Mi suposición inicial es que la seguridad es un bien político, público, y que el Estado tiene la responsabilidad primaria y fundamental de proveerla. Los políticos electos democráticamente deben utilizar las instituciones estatales, así como la policía, el poder judicial y hasta las instituciones de la educación y el bienestar social para combatir el crimen e inclusive prevenir que suceda en primer lugar. La seguridad ciudadana no puede ser delegada a actores privados. Niveles elevados de crimen. No hay dudas que los homicidios internacionales y otras instancias de crimen violento han alcanzado niveles alarmantes en la región. América Latina consistentemente está rankeado como la región más violento del mundo que no está envuelta en guerras civiles. Centroamérica es la área más peligrosa en las Américas liderada por Honduras El Salvador y Guatemala. En Sudamérica la ciudad más violenta actualmente es Caracas seguida por varias otras en Brasil y Colombia. varias ciudades en México también figuran como elevadas en los rankings de homicidios. En 1915 42 de las 50 ciudades más violentas en el mundo se encontraban en América Latina. Más allá de tener elevados niveles de homicidio América Latina es conocida por tener numerosos asaltos, robos de carros, secuestros y instancias de extorsión. Significantes preocupaciones públicas sobre la seguridad. Las encuestas de opinión pública demuestran que los ciudadanos de América Latina están profundamente preocupados por la prevalencia del crimen, la inhabilidad de sus gobiernos de controlarlo. En encuestas que piden a la gente que identifique el problema más grave que enfrenta la región, el crimen usualmente sigue al desempleo como la preocupación más mencionada. En algunos países el crimen es mencionado como el mayor problema. hasta en un país como Chile, que goza del nivel de homicidio más bajo de la región entera, los ciudadanos reportan estar preocupados sobre el crimen. En qué dudas sobre el crimen transcienden las líneas de clase y ideología. A lo largo de América Latina, el segmento de ciudadanos que nombran a la inseguridad como el problema nacional más grande no corresponde a la ideología. Tampoco corresponde a los grupos socioeconómicos específicos de los cuales vienen las personas. Más allá de preocuparse sobre la seguridad física, mucha gente opina que su gobierno no está tomando las medidas adecuadas para resolver sus inquietudes. Esto tiene un impacto negativo sobre el apoyo para las instituciones democráticas en la región. Las investigaciones de opinión pública sugieren que la victimización y la persistencia de ansiedad sobre el crimen lleva a mayor apoyo para alternancias del debido proceso, acciones policiales excesivamente duras y hasta la justicia en manos propias. En otras palabras, la percepción generalizada que los gobiernos democráticos electos han fracasado en representar la preocupación ciudadana corre el riesgo de apoyar a métodos autoritarios extralegales para poner orden. Los gobiernos democráticos contemporáneos deben garantizar más que los derechos civiles mediante las cortes, más que los derechos políticos mediante el voto y más y más que los derechos sociales mediante políticas de bienestar social. También deben reconocer que los ciudadanos tienen un derecho a estar físicamente a salvo y tomar medidas para protegerlos del daño. Estas medidas deben combinar el estado de derecho y métodos de control policial efectivo con programas de prevención y rehabilitación social. El desafío de la representación es promover la seguridad ciudadana sin quebrar el estado de derecho. Sin duda, es difícil representar a los ciudadanos en asuntos de seguridad política. No es fácil para nadie. Por lo general, sin embargo, a la izquierda le cuesta este tema más que a la derecha. Pero la derecha también enfrenta sus propios desafíos. En cuanto a la izquierda, históricamente las inquietudes centrales de la izquierda se han relacionado con reducir la desigualdad económica y ayudar a los pobres. La izquierda contemporánea tiene un fuerte compromiso con avanzar los derechos políticos y civiles. En muchos países, la izquierda ha sido muy lento en responder efectivamente al tema de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Las víctimas principales de los abusos de derechos humanos bajo las dictaduras fueran de la izquierda política. Muchos miembros de la izquierda mantienen una profunda desconfianza de las fuerzas armadas y a la policía, a menudo con razón. El dilema es que la izquierda tendría que empoderar o reformar a las mismas instituciones que son necesarias para combatir el crimen. Empoderarlos no se ve como algo deseable y reformarlos es cada vez más difícil. La izquierda varía en sus experiencias en el control del crimen. Por ejemplo, los gobiernos de la izquierda de Chile y Nicaragua pueden jactarse de una mejor gestión en proteger la seguridad ciudadana que los gobiernos de izquierda de Venezuela y El Salvador. Administraciones de izquierda en países federales así como aquellas del Partido de Trabajadores de Brasil han evitado desarrollar una estrategia nacional de seguridad pública y han dejado que los gobiernos estatales se ocupen este tema. Esto ha resultado respuestas muy diversas al problema. En cuanto a la derecha política, por motivos históricos y ideológicos, los conservadores tienen una ventaja natural en promover sus credenciales en torno a la seguridad ciudadana. Los políticos derechistas y sus partidos han estado más dispuestos que los izquierdistas a presentar políticas públicas para combatir el crimen. Entre ellas, el involucramiento militar en tareas policiales. Los ejemplos de El Salvador, Honduras, Guatemala y México demuestran esto claramente. En estos casos, los presidentes usaron temas de seguridad y políticas de mano dura para contra arrestar las plataformas distributivas que utilizaban la izquierda para atraer a números grandes de votantes de escasos recursos. Notablemente, la evidencia demuestra que el apoyo para partidos como ARENA en El Salvador es más elevado en individuos que consideran que el crimen es el problema más grave del país. El caso de ARENA en El Salvador sugiere que la seguridad pública puede bien ser un tema importante de campaña para partidos conservadores que tienen un atractivo económico limitado para la mayoría de los votantes y que buscan expandir su base de apoyo a lo largo de las líneas de clase y ideología. Sin embargo, hasta la derecha política enfrenta desafíos en ejecutar un mandato de seguridad política. Por ejemplo, grandes cantidades de ciudadanos ya no toleran a matones exmilitares en el poder. También, por muchos motivos, la política a menudo es inoperante y ni siquiera los gobiernos de derecha los pueden reformar fácilmente. Es más, luchar contra el crimen organizado puede provocar contra ataques, como vimos en México bajo el presidente Calderón, o simplemente mover la criminalidad, la actividad criminal a la clandestinidad. lo que implica el fracaso de mostrar resultados. Las implicancias de no demostrar resultados son significantes. Como hemos mencionado anteriormente, el crimen descontrolado crea una pérdida de confianza en las instituciones de la democracia. A la vez, coge el riesgo de depositar representatividad afuera de los partidos políticos y afuera de las instituciones democráticas. Más allá de la emergencia de fuerzas vigilantes, América Latina ha visto un incremento tremendo en soluciones de seguridad en el sector privado. Entre ellas, entre estas están los barrios cerrados, vehículos blindados y la contratación de guardias privados de seguridad. En seis países de América Central, la cantidad de personal privado de seguridad es mayor a la de la policía. Antiguos miembros de la policía y fuerzas de seguridad se incorporan a las empresas privadas de seguridad. ¿Cuál es el problema con esto? El incremento de soluciones privadas a la inseguridad pública aumenta la desigualdad socioeconómica en lo que ya está en la región más desigual del mundo. Los pobres generalmente son los más afectados por la violencia, pero a su vez son los menos capaces de adquirir seguridad privada. La inseguridad pública también destroza los espacios públicos y crea mayor distancias entre grupos sociales. Niveles tan altos de distancia social dificultan la noción que todas las personas son iguales ante la ley. Entonces, si la izquierda política realmente quiere enfrentar los problemas de la igualdad, es lógico que debería encontrar una manera de responder a los asuntos de seguridad pública más de lo que ha hecho hasta el momento. Proponiendo investigación. En conclusión, dado que este es un fuero de estudiantes de doctorado, me gustaría alentar a aquellos que estén considerando llevar a cabo investigaciones sobre los temas de crimen y seguridad pública en torno a los desafíos que creen estos para la representatividad democrática. Así como los mismos políticos, los académicos de la región han prestado insuficiente atención a estos problemas. También hay una escasez de investigación sobre temas importantes como la manera en la cual los políticos los partidos políticos crean nuevas conexiones con los votantes a través de políticas de manejo de crimen y cómo estas decisiones podrían estar creando bases importantes nuevas bases importantes de competencia partidaria programática. Es hora de llenar este vacío en la literatura académica y realizar más estudios sobre temas relacionados al crimen y los desafíos a la representatividad democrática. Gracias por su atención, espero poder contestar cualquier pregunta que puedan tener. también quisiera agradecer por la invitación y siempre es un placer estar aquí en la Universidad Diego Portales y compartir ideas con ustedes. Como ustedes están percibiendo me invitaron a una escuela de verano pero hace invierno así que me resfrié rápidamente y ustedes tienen que sufrir el impacto. A mí me invitaron a hablar sobre temas de economía política entonces yo voy a discutir este tema de representación política desde la perspectiva de la economía política y teníamos ideas derivadas de la economía política sobre la representación que yo creo que cada vez menos se aplican en el mundo moderno en el mundo globalizado con una sociedad mucho más diversificada y que los mecanismos de representación que teníamos cada vez menos funcionan para realmente desarrollar esta función. Lo que estoy pensando es lo siguiente la economía política decía que para las personas es esencial la posición social que tienen esta posición social determina los intereses que tienen y hay partidos políticos que representan estos intereses y la lucha electoral entre los partidos políticos resuelve negocia estos intereses esta fue la idea de Simo Martin Lipset que la democracia es la lucha electoral de clases no necesitamos la lucha de Marx revolución porque los partidos políticos representan los intereses de los varios grupos clases de la sociedad y negociando estos intereses resuelven los conflictos en el caso chileno que tenía un sistema de partidos más parecido al europeo había la famosa teoría de Barbara Stolick que los partidos políticos representan clases sociales bien definidas el partido liberal y conservador después del partido nacional era la clase alta el partido de democracia cristiana la clase media y la unidad popular socialista comunista era la clase trabajadora entonces esta era la idea de representación política que los partidos políticos el asunto más importante son los intereses materiales de las personas la lucha por beneficios económicos y sociales los partidos políticos representan esos intereses y en la lucha electoral en la competencia electoral resuelven los conflictos por la sociedad muchas veces funcionaba así a veces había accidentes conflictos demasiado fuertes como en Chile en el inicio de los años 70 pero la democracia es el mecanismo para resolver esta lucha de clases como han cambiado las cosas porque eso significó que la representación política tenía una funcionalidad para la sociedad los clivajes los conflictos se resuelven de esta manera pero primero esta idea nunca se aplicó tanto especialmente en América Latina porque no había clases sociales tan bien definidas aquí clase trabajadora nunca significó la misma cosa como en Europa y también claramente la sociedad ha cambiado mucho muchísimo que en vez de esta dimensión socioeconómica estos intereses materiales sea la base estructural de la lucha política cada vez hay más identidades intereses ideas no hay una dimensión por ejemplo aún en Chile cada vez menos personas se alinean entre izquierda derecha cada vez más independientes porque en vez de tener una dimensión de competencia política hay cada vez más clivajes identidades de género de medio ambiente de orientación sexual de cualquier tipo de asunto y esto complica mucho eso fragmenta la sociedad esto fragmenta la representación política antes los partidos políticos tenían tenían cierta idea cierto programa más de derecha más de izquierda más mercado más estado más protección social más competencia económica pero en este mundo multidimensional de clivajes de ideas intereses e identidades es muy difícil para los partidos políticos definir programas consistentes ustedes ven aquí en Chile que es cada vez más la fragmentación partidaria que es cada vez más difícil la definición de programas ustedes tienen ahora un candidato de la nueva mayoría que dice yo programa no tengo programa no quiero yo voy a hablar con las personas y veo lo que pasa entonces entonces y eso es en cierto sentido uno puede decir esta diversificación del mundo político esta multidimensionalidad en cierto sentido tiene un impacto de liberación a las personas porque ellos pueden escoger cuál es la identidad cuál es el interés que más me interesa que es más saliente yo tengo más agencia en la idea tradicional de representación política si tú eras un trabajador era un interés objetivo de enfatizar más protección más Estado votar por el Partido Socialista en cierto sentido no tenías la libertad la agencia de escoger porque hay un interés objetivo que vas a avanzar en este mundo actual fragmentado difisicado multidimensional yo puedo definir si yo voy a votar como trabajador como interesado en medio ambiente como macho como alemán como cualquier cosa entonces tienes más libertad más agencia pero es muy difícil para muchas personas navegar este mundo multidimensional muchas veces son no solamente las identidades los intereses sino también el estilo de la política los slogans la personalidad del candidato que hace los apelos que atrae la atención de los ciudadanos por ejemplo en la elección de 2000 en Estados Unidos muchas personas a ellos no les gustó Al Gore porque no era una persona con quien sería agradable tomar una cervecita a ellos les gustó más George W. Bush porque era un hombre como normal le puedes hablar algo como profesor que te indoctrina entonces muchas personas no algo por cama que me importa Bush es un hombre normal pero esta es una ilusión porque nadie nunca va a tomar ninguna cervecita ni con Al Gore ni con George W. Bush entonces las personas ahora muchas veces hay la tentación de votar por cosas de estilo de imagen George Bush era de la aristocracia del oriente de Estados Unidos se comportó como un cowboy no es de Texas ¿verdad? y nosotros de Texas no somos como los texanos estereotípicos es toda imagen es mucho más este tipo de estilo y una cosa que es importante y que lleva en cierto sentido una cosa muy paradójica porque uno puede ver que para muchos ciudadanos la representación política la actividad política tiene bases estructurales mucho más débiles la votación la actuación política mucho más alejada de la base estructural de los intereses fundamentales de las personas mucho más la tentación de estilo del candidato de este tipo de cosas pero eso permite en una cosa paradójica a factores económicos bastante concretos y crudos tener un impacto bastante fuerte sobre la política ¿cómo es esto? este tipo de campaña electoral actual con estilo con candidato depende mucho de medios electrónicos de comercial electrónicos antes en la imagen tradicional de la representación política si tú eres un trabajador eres miembro del partido socialista vas a votar por ellos por disciplina por compromiso con el programa del partido ahora cuando eres mucho más un ciudadano fluctuante con varias ideas varias identidades el apelo es mucho más a través de comercial en la televisión mucho mucho más esfuerzo de campaña que cuesta bastante dinero las campañas electorales actuales son muy muy caras una expendicia muy alto y de dónde proviene el dinero en muchos casos especialmente en América Latina donde los partidos políticos tienen una reputación tan baja es difícil de aprobar el financiamiento público de las campañas entonces una gran parte del dinero proviene del cashadoy proviene de donaciones de empresarios abajo de la mesa entonces ustedes ven para los ciudadanos ahora los intereses socioeconómicos tienen un impacto mucho menos claro mucho menos directo sobre su actuación política mucho más estilo candidato con quien toma una se visita pero esto hace más cara las campañas electorales y los partidos sacan el dinero de donaciones de empresarios lo que permite a ellos tener un impacto bastante concreto bastante crudo sobre la representación política y eso también es una cosa desagregada fragmentada cuando Odebrecht paga dinero al partido de los trabajadores no es la burguesía brasileña no es la clase alta son ellos contra los otros empresarios entonces es un impacto de la economía política bastante concreto bastante crudo que paradójicamente el alejamiento de la representación política de las bases estructurales socioeconómicas les permita otro tipo de impacto socioeconómico sobre la representación política pero claramente porque claramente cuando estos empresarios pagan dinero a los políticos es para tener un cierto tipo de influencia sobre las decisiones y claramente cuando hay este tipo de corrupción aquí en Chile el caso Cabal no sé qué entonces no es solamente para una corrupción privada sino mucho de esto por ejemplo en el caso brasileño es la financiación informal de las paridas políticos entonces ustedes ven que es una cosa paradójica que la representación política se ha alejado muy fuerte de estas ideas de lucha electoral de clases que ya no tiene esta base estructural pero esto paradójicamente permite al dinero como tal a los empresarios individuales tiene una influencia bastante fuerte yo creo que es muy difícil resolver este tipo de asunto por ejemplo cómo cómo representar esta sociedad tan diversificada tan fragmentada con las personas que tienen tantos intereses variados partidos políticos ofrecen paquetes de programas cómo en campus este espacio multidimensional cómo definir una posición en todos estos asuntos en cierto sentido el partido político como institución es como un dinosaurio en este mundo muy multidimensional yo no sé como qué tipo de representación podríamos pensar una combinación de partidos políticos movimientos sociales NGO pero cómo dar al ciudadano una manera de invertir su capital político su voto en uno y en el otro pero yo veo una crisis estructural de los partidos políticos no solamente en la media Argentina en el mundo como tal porque tienen tanta dificultad de representar este mundo tan diversificado tan fragmentado tan multidimensional esto es la preocupación que quería compartir con ustedes muchas gracias bueno entonces ahora la idea es abrir el espacio para preguntas me parece que tenemos un par de preguntas y volvemos también muchas gracias por sus presentaciones una primera pregunta es para Wendy hablaste de las diferentes implicancias del crimen y de los problemas de seguridad para la construcción política para los sectores políticos de izquierda y estaba pensando si hay algo si hay algo más que puede generar puede multiplicar estos problemas por ejemplo Wendy Perlman cuando estudia las emotions y micro y y habla de eventos que generan diferentes tipos de emociones que llevan a diferentes tipos de acciones políticas donde por ejemplo problemas de guerra civil genera inseguridad y genera miedo y por tanto poca tendencia a la protesta y al activismo versus la pura represión de un gobierno o contra trabajadores que genera sensaciones de injusticia o de indignación y que por tanto eso lleva al activismo entonces quería saber si habrías pensado if you thought about this about the different if insecurity problems lead to emotions that lead to less activism y por tanto que eso va a afectar las posibilidades de la izquierda o de movimientos sociales o de organización grassroot organizations por la razón de las emociones que generan el tener estos problemas de seguridad y una pregunta para wayland yo creo que esto se está discutiendo mucho pero si es que vamos viendo con estas dificultades estructurales para la organización partidaria y programática si vamos a ir viendo la política populista como algo mucho más corriente o no y lo que vamos a ir viendo en realidad es outsiders que no necesariamente construyan esta moral o el discurso populista pero si outsiders recurrentes pero ya sin partidos políticos como Perú aunque en Perú si se está construyendo ahora de vuelta partidos políticos pero si vamos a ir viendo esa democracia sin partidos sobre la que muchos han hablado gracias Me parece muy interesante lo que usted menciona sobre esta lucha electoral de clases y la representación de la función social de los partidos políticos sobre todo en América Latina y bueno espero no ser muy provocador pero me parece si realmente esta lucha electoral de clases y de los partidos políticos no solo en América Latina sino en el mundo y en la ciencia política como tal realmente ha existido pues solamente fue un paradigma equivocado que fue creado en las primeras cuatro décadas del siglo XX y que fue algo único que pasó en esa época y que fue cuando el análisis de la ciencia política como tal comenzó y que a partir de ahí creamos este paradigma de que las sociedades más o menos estaban divididas en ciertas clases socioeconómicas media media baja alta y que estos se transmitían en partidos políticos y que estos se transmitían a través del tiempo pero tal vez esto solamente fue como un uniqueness en un cierto periodo de tiempo y que seguimos pensando que este paradigma debe de ser verdadero y que así es como debe de ser la organización estructural social y de votación no sé si eso es algo no sé cuál es su opinión y lo segundo es que usted menciona no sé la forma como se financian los partidos políticos en América Latina pero bueno no me parece que sea tan diferente en Estados Unidos como si el ¿cómo se llama la empresa esta brasileña que está ahora muy famosa Odebrecht bueno eso es legal en Estados Unidos no es muy diferente por ejemplo Betsy DeVos es la secretaria de educación y ella prácticamente compró su puesto con financiamiento a Trump las embajadas en Londres o en París son prácticamente regalos a personas muy ricas que son los que más dan los Kennedy muchos de ellos han sido embajadores en no sé Hong Kong París Londres y entiendo cuál es la crítica en América Latina porque esto lleva mucha corrupción pero no sé comparativamente hablando qué tan válido sea esto cuando en otros sistemas esto es legal y es parte del juego porque está legalizado y por último me parece que esto es un tema de cómo de qué tan rápido se pueden transmitir las demandas sociales a los partidos políticos y esto no siempre es tan rápido y en parte es porque muchas de estas demandas a veces simplemente no pasan la prueba del fuego del tiempo que puede ser que hoy estemos demandando cierto tipo de demandas sociales no sé por ejemplo de crimen como decía la profesora Hunter pero tal vez en seis meses esta ya no va a ser la prioridad o en un año y tal vez va a ser otro tipo de demanda y entonces pierde completamente la relevancia para el partido político creo que ya hablé mucho y esas son mis preguntas tomamos algunas más seguimos tomando preguntas una pregunta para Marisa y una pregunta para Wendy Marisa tú has estudiado el tema de las redes Twitter Facebook etc. en distintos contextos y te quería preguntar bajo qué condiciones las redes sociales reproducen jerarquía y asimetría ya existente en el fondo solo sirven para como reinforce lo que ya está y bajo qué condiciones sí podríamos decir que están aportando a proveer más horizontalidad y democratizar y para Wendy una pregunta muy cortita concreta ¿tienes algún ejemplo de alguna izquierda en América Latina o en otras partes del mundo que sí haya impulsado políticas de seguridad de seguridad que sean interesantes que sean iniciativas interesantes estudiar? Hola yo tengo una pregunta para Marisa también que es como este análisis que están haciendo ustedes es de Brasil ¿verdad? esta inicial así que quería preguntar algo que es más como una curiosidad también de percepción personal es si la eterna discusión que tenemos hoy acerca de junio de 2013 si fue bueno o mal o cosas así de la ciencia política hoy día y qué están encontrando encerca de las temáticas de las redes sociales porque mi impresión es que hay una posibilidad muy efectiva de utilización de las redes sociales por los movimientos de mujeres de negros y negras y este en Brasil y que este fue como un legado muy positivo de estos mecanismos de democracia digital pero por otro lado si encuentran los temas más clásicos tradicionales económicos o de la fuerza de la reorganización de la derecha en Brasil hubo una fuerza muy fuerte de utilización por parte de la derecha así que te pedí para hablar un poco de esta diferencia entre los temas clásicos y esta nueva agenda de derechos y si hay encontrado qué hay encontrado con estos temas gracias muchas gracias voy a hacer lo mejor que voy a esta hora ya que estoy un poco cansado ha sido un día muy exigente la verdad la primera pregunta para Marisa muy interesante lo de las redes sociales pero particularmente mi pregunta tiene que ver con cómo estos medios digitales podrían contribuir a debilitar las instituciones de representación tradicionales particularmente los partidos políticos porque uno pudiera pensar tal vez yo mandando un tweet o posteando algo puedo acceder directamente a un medio que es más masivo sin la necesidad de tener un representante y sin embargo puedo tener un grado de visibilidad importante y la otra para el profesor Wayland que tal vez no sé puede hacer una idea un poco loca pero tal vez pensando en futuros desafíos la representación política tiene que ver también o no con también solventar lo que podríamos llamar como crisis es la participación también porque me parece que hay dos cosas en tensión la democracia representativa y la democracia participativa me parece que parte de la crisis de representación también obedece a la atención de una ciudadanía que tal vez puede ser más empoderada y que por lo tanto exige en cierta medida tener mayor control sobre las decisiones en materia de políticas públicas por ejemplo entonces por ahí tal vez podría ser un problema también de participación junto con representación la primera pregunta para Evelyn estaba leyendo hace un par de días atrás un trabajo de Evelyn Huber donde habla de los efectos del gobierno de partidos de izquierda en América Latina perdón para Wendy Hunter estaba leyendo perdón está leyendo un trabajo de Evelyn Huber sobre los efectos del gobierno de partidos de izquierda en América Latina sobre la desigualdad y en el fondo que gobiernos de izquierda tienden a implementar políticas redistributivas y tienden a disminuir la desigualdad asumiendo que grandes niveles de desigualdad y creo que eso se manifiesta con muchísima más fuerza en la zona de Centroamérica y el Caribe engendran finalmente mayores niveles de violencia mayores niveles de inseguridad has analizado te has encontrado con en el fondo ciclos de política que están un poco fuera de lugar por un lado políticas de seguridad muy fuertes por parte de gobiernos de derecha que a lo mejor pueden generar mayores niveles de desigualdad o mayores niveles de exclusión y en el fondo tenemos como un círculo vicioso en el que políticas de seguridad terminan por empeorar el problema o gobiernos con una agenda de seguridad terminan empeorando el problema y para Marisa una pregunta que refiere a lo que tú estabas hablando sobre estos vicios que tiene la participación política a través de internet en el fondo estos malos diálogos o el acceso en el fondo de información que no es verdadera se han propuesto han estudiado o han encontrado cierta relación entre estratos socioeconómicos clase social nivel educacional y una vulnerabilidad virtual o una capacidad de acceso a determinados niveles o formas de participación virtual para donde con esto aquí es posible que producto de distintos niveles educativos o por distintos niveles de acceso a capital cultural etcétera pueda hacer que las personas de más escasos recursos sean más vulnerables a las posverdades a las discusiones más tóxicas de internet un poco pensando en el caso de Estados Unidos donde el feudo de Donald Trump son sus seguidores de Twitter que son de estratos sociales más bajos y con menor nivel educativo Hola, buenas tardes pregunta para Wendy llevándole un tema coyuntural hoy en Chile la institución que es Carabineros ha perdido un enorme o sea ha perdido por temas de corrupción un enorme prestigio de pasar de hacer unas instituciones mejor evaluadas por parte del chileno a hacer una de las que estaba abajo entonces recordando usted cuando decía que la derecha efectivamente tenía una suerte de ventaja a la hora de tomar ciertas decisiones en temas de seguridad recordé que hay un candidato que el día de ayer ganó que Sebastián Piñera que es de derecha y él mencionaba que en temas de seguridad se había propuesto tomar medidas que se habían hecho en Estados Unidos particularmente creo que era un gobernador de Estados Unidos que era Juliani que en temas de seguridad Juliani les dio mucho poder a las instituciones que efectivamente tienen que ser las policías que están ahí velando por la seguridad de las personas entonces cuando tenemos una institucionalidad que ha perdido un gran prestigio y efectivamente ellos van a tener que ser los que tienen que tomar las medidas en ese tema se va a generar un escenario muy particular que es personas que efectivamente quieren que la seguridad o sea creen que la seguridad es un tema que hoy en día es muy importante pero que las policías han perdido un prestigio enorme entonces el escenario que se genera es muy raro en particular entonces esa es mi pregunta el escenario se puede transformar en el problema o sea la solución al problema puede ser efectivamente el problema la primera pregunta era sobre tipos diferentes de crimen y las respuestas emocionales diferentes en este asunto no hay una correspondencia nítida entre los números de personas que se mueren y el nivel de profile que el crimen tiene si una persona entra en un McDonald's y mata a las 10 personas va a tomar un efecto muy grande y emocional todos los fines de semana en Chicago hay 10 muertos por día y nadie en el público menos en el local de Chicago sabe sobre eso entonces si una turista en Copacabana es matada por un joven recibe mucha atención entonces yo creo que la izquierda volviendo a su pregunta tienen que enfocarse en los crímenes cotidianos las cosas que pasan todos los días que realmente afectan más a los pobres es una cosa de igualdad y desigualdad deben ser tratados así el problema es que no estos crímenes en el centro de Chicago y la Baixada Fluminense en Rio de Janeiro no reciben el lens el enfoque que deben recibir tu pregunta cómo controlar si son ejemplos de la izquierda que son que ha tenido éxito Nicaragua es un caso donde no hay el nivel de crimen que hay en la región y tiene a ver básicamente con los sandinistas y son metidos todavía en las comunidades es cuestión de inclusión más control y viene de la revolución un modelo muy diferente una cosa que hace mucho daño es la entrada de los narcotraficantes cuando entra el narcotráfico a Dios es muy difícil controlar entonces países como Chile deben prevenir que entre el narcotráfico es muy difícil reverter la situación después bueno países como la Suecia la Dinamarca no tienen un nivel alto de crimen no porque la policía es dura y que el judiciario tiene políticas buenas son casos de gobiernos que han invertido en la educación y la salud y son países más iguais básicamente que que es su pregunta ok así es un círculo vicioso es un círculo vicioso obviamente no hay niveles grandes de crimen en esos países de Europa porque han invertido en la educación y la salud y tienen un nivel más igual comparado con los Estados Unidos y tal también política de las armas no hay duda tú no vas a tener un país con nivel controlado de crimen con una política de armas como los Estados Unidos y El Salvador y tal los carabineros si es una pena que han perdido bueno I don't know if they've lost it pero que esos casos de corrupción ha surgido porque si uno no puede confiar en la institución básica como la policía no hay manera de de combatir el crimen y vamos a ser serios aquí no es como el pago como el nivel de educación de la persona promedia que entra en este tipo de trabajo no vas a tener una institución buena muchas gracias por las excelentes preguntas Sofía algunos comentarios sobre ese tema de en qué condiciones reproducen relaciones de poder desiguales o pueden generar relaciones más horizontales como tú mencionabas estoy estudiando ese tema empecé con el caso del movimiento estudiantil en Chile ahora el caso muy distinto de las campañas pro y en contra del impeachment en Brasil también hay una investigación sobre la llamada nueva derecha en Brasil y tengo estudiantes que están dedicados a temas como el uso del internet por el feminismo entonces yo diría tres comentarios sobre esto el primero es que el medio no es determinante o sea no hay acá una respuesta única una fórmula única para la creación de redes más o menos horizontales y hay que mirar las prácticas digitales tiene que ver con las estrategias de los actores no es algo espontáneo y lo que vemos es que las relaciones offline se reproducen tienen a reproducirse online aunque me parece hay dos cosas a partir de eso me parece muy importante distinguir entre el corto plazo y el largo plazo lo que intenté decir de que ahí puede haber relaciones más horizontales creadas pero el tema de la sustentabilidad es un tema importante de esas relaciones y lo otro es que todavía nos falta mucha investigación y por ejemplo hay gente que está haciendo etnografía virtual en grupos cerrados en facebook y eso obviamente genera todo tipo de preguntas éticas sobre cómo usar esa información ¿verdad? Pero que ahí habría la creación de arena o si quieres esferas públicas si quieres usar el concepto más horizontales de intercambio y debate más horizontales 2013 yo tengo un alumno que terminó un excelente trabajo de magíster sobre la red sobre las nuevas organizaciones de derecha de la juventud brasileña tomó el caso de estudiantes por la libertad y al final hizo la red de los estudiantes por la libertad su conexión con otras organizaciones de derecha en brasil y de hecho en eeuu también porque el fenómeno de la nueva organización de la derecha en brasil no es un fenómeno nacional sino que es un fenómeno transnacional y en las entrevistas de él apareció 2013 una y otra vez como un momento crucial para esa nueva derecha que descubrió en 2013 descubrió las calles descubrió la fuerza movilizadora que pueden tener así que yo creo que vamos a seguir obsesionados con el 2013 por un rato para los que no conocen muy bien la política brasileña en 2013 un ciclo de protesto de protesta muy grande muy sorprendente para todos los actores ¿verdad? todavía estamos intentando comprenderlo pero más o menos de allá para acá todo se volvió muy complejo en la política brasileña muy inestable obviamente que centrarse en 2013 me parece un equívoco incluso interno de el empoderamiento de la derecha hay que ir más hacia hacia atrás pero después podemos seguir discutiendo si no tomo demasiado el tiempo Rodrigo ¿cómo medios digitales pueden debilitar organizaciones tradicionales de representación? bueno yo creo que esa es la discusión que cuando mencionaba el tema del populismo que obviamente es un concepto bueno que acá en la UDP se ha trabajado bastante un concepto complejo y polémico pero justamente se trata de eso ¿no? que los medios sociales son medios que las medias sociales las arenas de redes sociales virtuales permiten una comunicación más rápida más personalizada sin la intermediación de organización de la sociedad civil o de partidos políticos entonces sí ahora ¿cuáles pueden ser los impactos de eso? bueno estamos creando un observatorio electoral y yo voy a apuntar eso como una de las preguntas de investigación porque me parece una pregunta de investigación muy muy importante y todavía no tenemos la respuesta pero como dije hay mucha gente que lo está pensando vulnerabilidad virtual a ver ¿a dónde está? sí muchas gracias también otra pregunta excelente yo no conozco datos sobre eso o sea obviamente los más vulnerables socioeconómicamente no están en internet aunque el acceso por celular se ha popularizado mucho y ahí tenemos un desafío gigante que por ejemplo se ha popularizado mucho a través de whatsapp whatsapp se ha obviamente utilizado cada vez más y como académico no tenemos acceso a los datos de whatsapp de la misma manera que tenemos acceso por ejemplo aunque no es un acceso no es completo digamos pero tenemos mucho más acceso a los datos de twitter y aún de facebook y de whatsapp no entonces eso nos crea obstáculos muy muy importantes para contestar a tu pregunta gracias yo voy a responder a las preguntas en una orden más sistemática en vez de cronológica y en ese sentido primero la pregunta sobre la lucha electoral de clase si eso no era una ilusión en cierto sentido claramente que es un concepto ideal típico que en ningún país había una correspondencia 100% toda la clase trabajadora vota por la izquierda y toda la clase alta vota por la derecha y solamente la clase alta siempre habría perdido con este esquema de clases pero yo creo que durante bastante tiempo esto tenía una base en la realidad que por muchos años la lucha electoral era principalmente sobre temas socioeconómicos sobre Estado mercado sobre protección social competencia económica y que en esto los partidos políticos tenían un alineamiento más o menos en una dimensión principal en varios países con clivaje religioso por ejemplo en Europa había un segundo clivaje pero había una base principal de competencia electoral y esto esto se complicó esto se diversificó en los años 60 70 con el surgimiento de otros tipos de ideas medio ambiente cuestiones de género cuestiones de todo tipo de identidades uno ve que por muchos años por ejemplo los políticos de izquierda los políticos dijeron a las mujeres que no es tiempo de enfatizar cuestiones de género primero la cosa socioeconómica primero la paz socioeconómica y yo creo que es correcta la teoría de Maslow en psicología que cuando las personas tienen un nivel de prosperidad más alto se diversifican los intereses que pueden preocuparse más con autorealización y agencia y autonomía individual esto es la teoría de Inglehart en cierto sentido y creo que tiene razón que la política se ha complicado muchísimo primero en Europa en Estados Unidos después en América Latina y en cierto sentido en América Latina de una manera más prematura porque en Europa uno ve más una secuencia que realmente se resolvieron muchos problemas de economía política una prosperidad una sociedad de masas de consumo de masas una disminución de desigualdad en América Latina mi impresión es que entraron muchos de estos temas en parte por difusión transnacional que en parte por razones de apoyo internacional por ejemplo el tema de identidad indígena no habría este impacto en América Latina que tiene ahora sin activistas transnacionales entonces uno ve en América Latina no se han resolvido temas de pobreza de desigualdad y ya han entrado de una manera bastante fuerte estas otras identidades ideas y clivajes entonces en cierto sentido en América Latina es una diversificación prematura si uno tiene esta idea de secuencia eso también tiene un impacto con las demandas de participación porque en parte esta idea de autorealización de autonomía individual lleva a demandas más altas de participación política pero la cosa paradójica es en una época donde en cierto sentido por razones de globalización de restricciones económicas al mismo tiempo que hay más demandas por participación también hay más necesidad por tecnocracia entonces uno ve que los partidos políticos son squeeze de ambos los lados en parte por la demanda de ciudadanos de participación en parte por los tecnócratas que dicen no, no se puede porque hay TLC hay el fondo monetario y hay cualquier tipo de necesidades económicas entonces aún más difícil para los partidos políticos de mantener su predominancia de mantener su papel en la representación política estoy totalmente de acuerdo que por ejemplo en Estados Unidos el dinero cuenta demasiado que en Estados Unidos también es diferente de Europa en Europa no hay tanto esta influencia cruda concreta del dinero de la financiación de la política y es interesante que esto esto hay usted me preguntó sobre el populismo que claramente el debilitamiento de los partidos políticos abre espacio para el populismo el populismo de izquierda el populismo de derecha el populismo de derecha es muchas veces como en el caso de Trump o de Perusconi son empresarios que entran en la política con un discurso populista del pueblo no se que pero por intereses bastante fuertes que tienen concretos como Trump promociona sus intereses el Trump Tower y también es presidente de Estados Unidos Perusconi con sus intereses muy crudos económicos y al mismo tiempo este discurso populista entonces claramente que creo que todo esto contribuye al surgimiento del populismo es respecto de lo que el tema que hablaba Wendy yo creo que es obvio que la derecha y la izquierda tienen ventajas estructurales y estratégicas respecto del abordaje del tema de criminalidad y estamos hablando de como otros países podrían haber abordado eso yo pensaba en el caso de Singapur y pensaba en la dimensión beberiana del Estado porque hay un proceso de judicialización que a través de la pena de muerte vimos un país que era un caos absoluto y pasa a ser un país con estabilidad legal a lo cual le da también prosperidad económica yo no estoy diciendo que la vida totalitaria la vida de la pena de muerte es la indicada simplemente que es un modelo alternativo yo creo que más allá de izquierda o derecha tiene que ver un poco con el nivel de permisividad que hay en la estructura del Estado para tomar decisiones más drásticas en contextos drásticos porque si queremos bajar la criminalidad en Guatemala en El Salvador y posiblemente va a requerir alguna solución bastante drástica no necesariamente tan draconiana pero que va a trascender digamos cualquier iniciativa de la sociedad civil o cualquier cuestión que tenga que ver con las posiciones de derecho de izquierda es un poco por eso pensaba en otros casos no en Suecia porque ahí por supuesto no tenemos un problema de criminalidad en Alemania pero si lo hubo entendiendo que el crimen es definido de diferentes maneras la corrupción es un crimen en Singapur la historia empezó con el tema de cercenar la corrupción y la convirtieron en pena de muerte entonces pienso que de repente hay otras posibilidades también empíricas pero es una sociedad muy homogénea no ¿se escucha? una pregunta haré para la profesora Wendy Hunter que se relaciona con la exposición que vino a hacer una o dos semanas Javier Aullero no recuerdo quien habló sobre un trabajo etnográfico en Argentina en poblaciones marginales y cómo existía una especie de colusión entre el cuerpo policial y las bandas narcotraficantes entonces quería hacer la pregunta respecto de qué manera complejiza esa colusión que si bien hay lo que decía Aullero que existen muchas muchas sospechas de que existe pero no se puede comprobar fielmente de qué manera esa eventual existencia complejizaría todavía más estos desafíos a la representación en América Latina en torno a la violencia Con esto Sí hace más complicado la situación cuando hay ese tipo de colusión tiene a ver con la fuerza del Estado ¿no? y en imagino que en Singapur no hay ese tipo de colusión entonces tiene que ver con la professionalización de la policía probablemente el nivel de pago de entrenamiento y muchas cosas anteriores otra cosa es que un ounce of prevention is worth a pound of cure cuando todo mundo tiene una arma es muy difícil reentrar en la situación las las armas abiertas y falta de gun control y el entrenamiento de la policía falta de professionalization todo es una es una problema entonces es una es una situación bien complicada y los militares en muchos países con fuerzas militares profesionales ellos no quieren entrar en tarea policial porque tienen miedo de ese tipo de colusión y con salarios bajos es casi una invitación a corrupción a la policía a los militares muchísimas gracias a los presentadores y a ustedes por venir aplausos aplausos aplausos